No se trata de la foto más antigua de la historia, ni mucho menos, sino de la persona fotografiada con más edad que nació antes que cualquier otra persona fotografiada. Según la información ofrecida por la Sociedad Histórica de Maine, Estados Unidos, la persona más antigua jamás fotografiada fue Conrad Heia. Se trataba de un veterano de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, cuya fecha de nacimiento data de 1749. La foto de Heia se estima que fue tomada en el año 1852, cuatro años antes de su fallecimiento, cuando tenía 103 años, y resulta alucinante poder ver una fotografía de alguien nacido a mediados del siglo XVIII. La foto es sencillamente impresionante, tanto a nivel de composición como por esa mirada firme y casi desafiante de Heia. Se hizo usando el daguerrotipo, un procedimiento fotográfico que fue dado a conocer públicamente en 1839, y que posteriormente fue utilizado durante años a lo largo y ancho del planeta. También en España, donde se realizaron daguerrotipos desde 1839 hasta 1860. Durante la Revolución de las Trece Colonias, Heia luchó por el ejército continental bajo el mando de George Washington. Después de la guerra, regresó a Guardobro, su pueblo natal, donde se ganó la vida como agricultor hasta su muerte en 1856, a los 106 años de edad.